¿Qué pasa con los trabajadores de construcción civil de la región Callao? A quien agradecemos su visita aquí en RCR. Muchas gracias por su presencia. Bueno, saludando siempre a ustedes por la invitación, señor periodista. Y como les digo, reciben el saludo clasista del compañero Jorge Zárate, Gabriel, secretario general. Podría estar presente para hablar del tema específico del día 30 de mayo. Exacto. ¿Qué es lo que ha sucedido primero para que tengan el contexto de información nuestros oyentes y televidentes? El contexto en sí es que el gobernador regional del Callao no está cumpliendo con nosotros como gremio. Tenemos compromisos con él, inclusive firmados y no está cumpliendo hasta ahorita. Hay obras que están ejecutando y no están dando participación a nuestros gremios. ¿Qué es lo que habías acordado? Inclusive, si hablamos políticamente, en campaña se le apoyó con la condición de que cuando saliera obra por el gobierno regional, tengamos la participación y nuestros filiados ingresen a laborar, cosa que no está cumpliendo hasta el momento. Creo que llega un momento en que hablas y hablas y es momento de que hagamos sentir al gobierno regional que nos escucha. Claro, es lógico que si se hacen obras, construcciones, en lo que corresponde al Callao, es lógico la participación del sindicato, sobre todo de la federación que es del Callao. ¿Se había hablado de algún porcentaje y hay obras que se están haciendo y no están participando ustedes? Sí. ¿Ni mínimamente? Ni mínimamente ni eventualmente, porque nosotros también les dijimos... Tiene programas sociales eventuales como todos los años de pintar de colegios, ahorita hace un mes, mes y medio, para que la gente siquiera trabaje. Entonces es la desocupación actual a nivel nacional, no solamente en el Callao, ¿no? Y más es de nosotros como gremio, como organización, es el compromiso que tenía con nosotros. Y prácticamente nos está cerrando la puerta. Si nos cierra la puerta al diálogo, al compromiso que él nos dijo, entonces ya es momento de que el obrero diga que ya basta. Claro, y ustedes en respuesta a ello, ¿qué es lo que van a realizar como medida de fuerza? El día 30 de mayo, todos los trabajadores y desocupados de Constitución Civil, afiliados a nuestro gremio, van a hacer un plantón frente al gobierno regional, y que Ciro Castillo nos escuche, y que nuestras demandas que tenemos con él se cumplan. Así es, entonces van a participar en este plantón, alrededor más o menos, ¿cuántos trabajadores agrupa el sindicato en el Callao? Alrededor de un promedio de, entre hombres y mujeres, porque tenemos también compañeras afiliadas a los gremios, hay trabajadoras, trabajadoras en nuestro gremio, afiliadas a nosotros. Entonces un promedio de 800 mil personas. Bien, y es una buena cantidad, ¿no? ¿Con quién se está trabajando entonces el gobierno regional? ¿Con trabajadores pertenecientes a este sector de construcción informales o cómo? Claro, lo que pasa es que no sé qué política tiene este gobierno regional, porque trabaja con los informales, ¿no? O sea, con gente que no... Celdos sindicatos. Celdos sindicatos, le decimos que no están afiliados a la federación, que no es la principal de nosotros, ¿no? Que nosotros regimos por medio de los estatutos con ellos. Y yo pienso que es el momento, ¿no? Es el momento del 30 de mayo, como le digo, es el momento que, digamos, basta. Nos tiene que abrir la puerta y nos tiene que escuchar ya. Ya pasó demasiado tiempo. Claro. Ahora, esto pues implica, como nosotros también lo hemos informado aquí en RCR, esta situación de inseguridad y, sobre todo, que causa estas amenazas, estas extorsiones que se dan justamente en el sector de construcción, donde incluso ha habido muertes, ¿no? Y esto contribuye a ello, ¿no? Cuando se trabaja con celdos sindicatos. El callao no está ajeno a ello, ¿no? Por supuesto, el callao no está ajeno. No, así el callao siempre la gente pensaba que era, ¿no? Donde se creaba todas las situaciones de inseguridad, pero ahora está ocurriendo a nivel nacional, ¿no? O sea, el callao no va a ser excepción y a nivel nacional la inseguridad ciudadana, ¿no? El Estado no hace nada hasta ahorita. Y entonces, este, hay que seguir adelante, ¿no? Nosotros tenemos que seguir adelante. El Ministerio del Interior, bueno, lo poco que puede hacer por medio de las jefas y las policiales que hay en el callao, ¿no? Lo poco que puede hacer. Pero no tienen una política de seguridad ciudadana, ¿no? De cual nosotros también el año pasado hicimos una marcha nosotros allá. Al Ministerio del Interior, su política que explique, ¿no? Y a lo menos en las obras que se escutan. O sea, que las obras, la mayoría, algunas, estorsionadas, ¿no? Y entonces, este, la situación es difícil. Y uno como dirigente sindical tiene que seguir bregando y tocando puertas para que nuestros agrimeos trabajen, ¿no? Claro. Ahora, ¿y usted no ha tenido ningún encuentro con el gobernador Ciro Castillo en estos últimos días? No. El año pasado tuvimos una reunión con él. Y nos dijo de todo, pero no cumple. O sea, ya, ahorita prácticamente él ya solamente manda al gerente regional, al presidente, el gerente regional del Consejo del Gobierno Regional, él ya no nos atiende. ¿Podemos decir que la situación es crítica, entonces, para los trabajadores de construcción de la región callao? Por supuesto, es crítica y entonces, este, como le dije hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos un documento y lo vamos a publicar, el compromiso que tiene con los trabajadores del gremio de construcción civil región callao, sindicato histórico, afiliados a la Federación de Trabajadores. Y no lo está cumpliendo. Ahora, ¿cómo marcha esta negociación colectiva entre la región y la CGTP? ¿Tiene algún tipo de información al respecto? Sí, también hay un problema también ahí, muy aparte. Nosotros, la CGTP, nosotros componemos, ¿no? Y tiene su base, ¿no? Nosotros somos parte de ella. Igualito, también tiene un problema la CGTP con el gobierno regional. No los atiene y todavía no llegan a un acuerdo. O sea que siguen las condiciones. Sí, en la necesidad. Se está hablando, referente justamente a raíz de esta situación económica muy difícil que vivimos, de un incremento del sueldo mínimo vital, ¿no? Que el gobierno está diciendo que se está estudiando, el propio ministro de Trabajo ha dicho que esto se vería todavía en el segundo semestre del año. ¿Cuál es la posición del sindicato? Bueno, nosotros como organización sindical, muy aparte de que nuestros pliegos nacionales son diferentes al aumento del sueldo, al trabajador común y corriente que trabaja en fábrica que gana el mínimo, ¿no? Y yo pienso que es necesario porque no alcanza. Claro. Ese sueldo mínimo que tienen ahorita de 1.200, algo por ahí, no alcanza. Y el 90% de la población que trabaja es informal, ¿no? Es informal, trabaja por su cuenta, pero el sueldo ahorita que están percibiendo los compañeros trabajadores es mínimo y no alcanza la canasta. Entonces, ya está, las coordinaciones están en camino ya para este plantón que van a ser, bueno, pacíficamente hay que decirlo, ¿no? Porque siempre hay veces algunas marchas la confunden y hay veces la policía misma trata de impedir ello, ¿no? Acá el mensaje es que van a hacer ustedes justamente su manifestación, el pedido y la solicitud al gobernador Ciro Castillo para que cumpla las medidas de manera pacífica. Por supuesto, este plantón está garantizado en forma pacífica, como siempre, pero alzando la voz, diciéndole a Ciro Castillo que cumpla con sus promesas y que cumpla con trabajo para los trabajadores chalacos del Gremio de Construcción Civil. Bien, entonces vamos a estar atentos. Muchas gracias al señor César Timaná Solís, secretario de Organización del Sindicato Histónico de Trabajadores en Construcción Civil de la Región Callao. A esta movilización se van a dirigir al frontis del gobierno regional, un plantón exigiendo que cumpla pues el señor Ciro Castillo con la promesa de cumplir también en el sentido de que esas obras que sean en la región sean otorgadas también con la participación del Sindicato de Construcción Civil de Callao. Muchas gracias, señor Timaná, por su presencia aquí. Agradecer la entrevista y agradecer a los compañeros solidarios y afiliados que este 30 nuestra marcha va a ser totalmente pacífica, pero así con voz fuerte, exigiéndole a Ciro Castillo Gobernador Regional en el Cayo, que cumpla con sus promesas. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias.